Mira mamá, así nos quedó este cuartito, cuartillo chiquillo aquí, ahorita le vamos a poner primer y le vamos a poner textura para que quede el cuartito este, este es una luz temporal que tengo, no importa si se ensucia, acabo que para eso lo ocupo, para que alumbre aquí, la vamos a echar primer con una maquinita chiquilla, porque esta chiquillo los cuartos, porque le vamos a poner textura. Gracias por ver el video. 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 Ahora si le voy a poner mucho primer, para que se lleven las paredes, aquí como lleva textura le puse un poquito nomas de primer, pero ya para la que gusta si se va a ir cargado de primer, no queda la textura. Todo parejo ya, listo para otra vez primer. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.